¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, amigos, vamos a estar viendo que Leo Messi ya está en camino a la capital francesa para jugar con el Paris Saint-Germain, para entrenar y para después jugar en los próximos días. Ya por supuesto que revive el fútbol, ya extrañábamos ver jugar a Leo Messi, que las ligas continuaban, amigos, pero siempre se extraña a Leo Messi. Yo no sé ni qué voy a hacer cuando se retire. Aquí estamos viendo cómo va en transcurso su avión, amigos, pero les tengo las imágenes. Esto fue durante, hace prácticamente una o dos horas, amigos, que primero llegó el avión de Leo Messi, el avión privado que tiene la familia Messi, llegó al aeropuerto de Rosario para poder esperarlos. Esto fue en la tarde y ya en la noche fue cuando salió su vuelo. Miren, aquí tenemos a la reina Antonella, vamos a poner el video, que también va llegando junto a todos sus hijos, amigos. Ahorita tengo un video bastante curioso de Ciro, el hijo más pequeño de Leo Messi, pero como les digo, van llegando aquí a este pequeño bus colectivo, transporte, camión, que los iba a mover desde donde llegan hasta su vuelo. En algunos otros aeropuertos también utilizan como una especie de tren, pero bueno, esto es bastante común. Y bueno, vamos a seguir con más información porque tenemos más videos. Así fue como llegó la familia, bueno, Messi y su familia al aeropuerto, en donde los recogió, como les digo, este colectivo. Aquí no se ve nada. No sé si Messi, creo que sí, Messi iba manejando, pero todo esto es en su ciudad, ¿no? Por supuesto en Rosario, amigos. Y aquí es este video que quería que vieran todos ustedes, amigos, porque vean cómo Ciro, el hijo más pequeño de Leo Messi, vean este momento, ¿no? Vean cómo trae ahí colgada la medalla de campeón mundial, amigos. Espectacular lo de Ciro, amigos. Se nota que todos tenían ahí la copa a un lado seguramente. Estoy seguro que Leo Messi tenía también la medalla ahí casi siempre con él o hasta colgada, ¿no? Entonces vemos cómo ni siquiera la llevan ahí en las pequeñas maletas, en las pequeñas mochilas que tienen, porque la traen afuera obviamente luciendo. Perfecto, perfecto. También aquí, Ciro, yo creo que seríamos prácticamente todos, ¿no? Pero muy bien aquí el primer guardaespaldas de la medalla de campeón del mundo, que esperemos que la pueda mostrar Leo Messi en el Parque de los Príncipes para ver cómo lo recibe la afición en su mayoría francesa. Vamos a ver. Yo creo que, bueno, no tendría que haber ningún problema. Pero bueno, como les digo, ya hay una aplicación que es esta, que, bueno, si quieren seguir el avión de Leo Messi, es básicamente este que está acá atrás. Acá abajo, perdón. Y bueno, ahí pueden seguir cómo se va moviendo en tiempo real el avión para ver por dónde va, amigos. Pero ya está saliendo del territorio argentino. Esto prácticamente fue hace una hora, amigos. Y aquí tenemos las fotos de Leo Messi, ¿no? Que esto es parte de un video que ahorita lo, no sé, según yo lo había compartido. Ahorita lo buscamos, en donde Leo Messi igual va llegando. Primero entra Antonella, sus hijos, y después Leo Messi en este mismo bus. Y miren, vamos a buscar el video que les comentaba para ver a Leo Messi. Creo que aquí lo habían compartido en esta página que subo un montón de cosas de Leo Messi. Y miren, creo que es este. Bueno, no, este es el de Antonella, que ya lo vimos hace rato, amigos. En donde, como les digo, la gente se reunió para ver si podía ver ahí, aunque sea de lejos, a Leo Messi. Estaban incluso cantando y todo esto. Aquí vemos más imágenes, ¿no? De Leo Messi. Aquí estaba la gente reunida, ¿no? Justamente es esta. Perfecto, perfecto. Yo creo que me hubiera gustado ir, sin duda alguna. Pero bueno, después seguimos. ¡Ah, pero mira! Pero miren, amigos, qué sorprendente noticia. No sabía de estas fotos. Esto me acaba de agarrar ahorita desprevenido totalmente, amigos, porque estábamos buscando el video de Messi. Pero, ojo, amigos, que tienen la camiseta. Ya puedo morir en paz, sin duda alguna. O sea, ya ni siquiera la Copa del Mundo me emocionó tanto, ¿no? Es que esta es Leo Messi con la camiseta de los Pumas, amigos, del equipo del que yo soy hincha, amigos, del que yo le voy. Ya saben que yo soy mexicano, yo le voy a los Pumas. Y además, para que conozcan más o menos, es el equipo de Dani Alves, en donde está jugando Dani Alves. Que, bueno, que es el equipo mexicano y básicamente en donde juega Dani Alves, que lo tenemos por aquí. Que yo estudio en la universidad, que representa este equipo, amigos, en la UNAM. Y bueno, es espectacular, ¿eh? O sea, ya puedo, sin duda alguna, ya puedo morir en paz. Estoy seguro. Bueno, aquí están, ¿no? O sea, que se la envió Juan Ignacio Dineno, que es un jugador, el centro delantero de los Pumas, que es argentino. Dine Gol también jugó en Colombia, amigos. Entonces, bueno, seguramente hay por ahí alguno que lo conoce. Si conoces a Dineno, por favor, déjalo en los comentarios. Y bueno, no sé cómo le llegó esto, pero vamos a ver los comentarios, ¿eh? La verdad no sabía esto. Ahorita voy a investigar más. La leyenda Messi firma la camiseta de Juan Dineno, jugador de Pumas, antes del despegue. Pero bueno, bastante, bastante contento, ¿no? Con esta foto. De hecho, las voy a guardar ahorita, amigos. Bueno, impresionante. Esperemos que ahí lo pueda convencer Dani Alves de venir aquí a los Pumas. En un futuro, por supuesto. Pero bueno, impresionante, amigos. Ya, disculpen mi momento un poco de fanatismo, de emoción. Porque bueno, nunca me esperé ver esto, ¿no? Impresionante lo de Leo Messi con esta camiseta de Dine Gol. Y bueno, seguimos con el video que estábamos buscando. Aquí era en su... No, este no es. Vamos a ver. Es este, amigos. El video de Leo Messi llegando al aeropuerto. Bueno, ahí al bus. Y bueno, básicamente es esto. De nuevo, déjame. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Solamente es esta pequeña noticia, amigos. Que tiene como extra que Leo Messi también, además de que ya está de regreso, antes de despegar, firmó la camiseta de mis Pumas. Ya luego me la voy a estar poniendo por aquí para que también la vean todos ustedes. De nuevo, muchas gracias. Les mando un gran saludo. Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Recuerden que es un viaje de prácticamente 14 horas. Entonces es bastante cansado. Por más que vaya Leo Messi en su jet privado, sí va a ser bastante cansado. Pero bueno, estará llegando mañana por la mañana, al menos aquí en Latinoamérica. Mañana por el mediodía. Ya van a estar aquí viendo cualquier tipo de actualización. De nuevo, muchas gracias. Les mando un gran saludo. Y los veo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!